Y tú, marito mía, este amor que te venga, es un ritmo de Dios A nadie le entregaría, que es mi amor, que es una batería A nadie le entregaría, que es mi amor, que es una batería ¡Siega, ven! ¡Arriba Ciudadonja! ¡El comunero de los hombres! ¡Un rojo, lo besa! ¡Así que amor! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Como un secundero! Te quereré, te quereré, el amor que yo siento, por ti un pipí Te quereré, el amor que yo siento, por ti un pipí Con una cosa te pido, marito mía, que me contesta Me pongo lo que te pido, marito mía, tu iris y gris ¿Y dónde está la gente? Las chicas, que se llaman Charitos ¿Dónde están los Rosales? ¿Dónde están los Rosales? A ver, las chicas con las manos arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos a la gente de Estabalero! ¡Ups! ¡Como quisiera tener la dicha de querido y querido Así pudiera tener tu plenamente dichoso Y así pudiera tener la dicha de querido y querido Así pudiera ter tener dichoso desde el final de la existencia ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba los hielos de Anticlano! ¡Dónde están los hielos de Anticlano! ¡Así! ¡Dónde están los funales! ¡Dónde están los cuchillos! ¡Dónde están los cuchillos! ¡Dónde están los cuchillos! Adorada Hilda, ¿por qué no te haces verdad? Adorada Hilda, ¿por qué no te haces verdad? ¡De tu comunero, tu amor es primero! ¡De tu comunero, tu amor es primero! ¡Eres un florecita que crece en esta! ¡Cuál mariposita que se va a volar! ¡Dónde están los cuchillos! ¡Dónde están los cuchillos! ¡Dónde están los cuchillos! ¡Luca! ¡Luca chica! ¡Palomino! ¡Este es mi tierra! ¡El barrio duro! ¡Eso! ¡Ahora! La mujer que más quería ¡Éxito! La mujer que más amaba ¡Suega mundo y cantando! ¡Suega mundo y cantando! La luz ella se llama La palomita que me ha dejado La luz ella se llama Coloresita se ha marquitado Eso es bueno, así, 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 así Como rock y agarro, son canciones del recuerdo Canciones directas al corazón, hecho música Te enamoras, te olvidarás, de mi cariño te olvidarás Pero sí, eso es duro ¿Cómo dicen? ¿De quién está pasando? Lo que hicimos te tomará, lo que hicimos te tocan ¡Eso! Te enamoras, te olvidarás, de mi cariño te olvidarás Pero sí, eso es duro ¿De qué? Lo que hicimos te tomará, lo que hicimos te tocan ¡Cucha la pared! Una vueltas y de las mujeres Otra vueltas y de las mujeres Una vueltas y de las mujeres Otra vueltas y de las mujeres ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!